La bichota Karol G inicia el Concora Tours, llevando entretenimiento a poblaciones vulnerables de su amada Colombia, haciendo lo que muchos artistas deberían hacer. Y esto demuestra la parte más humana de lo que es la bichota Karol G. Bienvenidos a un video más, mi gente. Así como dije al inicio del video, la bichota Karol G inicia lo que es Concora Tours. ¿Y qué es Concora Tours? Pues la bichota Karol G estará visitando lo que es las diferentes penitenciarías de Colombia. También la bichota Karol G estará visitando lo que son hospitales y demás de su país, donde estarán haciendo una evaluación de las cosas primordiales que necesitan esos lugares. Y entonces, a través de su fundación Karol G, ayudar a esas personas y ayudar también a esas instituciones. Pero la bichota Karol G, además de llevar estas cosas que hacen falta en dichos lugares, no puede desaprovechar la oportunidad para, a través de su música, llevarle alegría a estas personas que están privadas de libertad, los que están en la penitenciaría, y son muy fanáticos de la música de la bichota Karol G. Son muy fanáticas, mejor dicho, porque ella estuvo en Ibagué, que es una penitenciaría de mujeres. No es la primera vez que la bichota Karol G visita estos lugares, pero ahora es completamente diferente. Vamos a ver, ¿verdad?, un videíto del momento en que Karol G está compartiendo con ellas también unas fotografías, y vamos a escuchar una noticia más detallada de lo que se trata con Cora Tours, de la bichota Karol G, que realmente Karol G tiene tiempo para todo. Por eso es que dicen que debajo del cielo hay tiempo para todo. Una mujer que se está preparando para un festival enorme allá en su amada Colombia, que da inicio a su gira por toda Latinoamérica, y también tiene tiempo para hacer este tipo de proyectos, hacer este tipo de obras sociales. O sea que desde aquí nosotros felicitamos a la bichota Karol G, y esperamos que todos los artistas del mundo que tengan la posibilidad también le brinden ese granito de alegría a todas esas personas más necesitadas. Vamos a escuchar aquí primero, miren. Lo pauso ahí, familia, porque se escucha muy clara la música, y entonces usted sabe cómo es el asunto este del copyright. Pero qué bonito este gesto de la bichota Karol G, de llevar alegría a esas personas que ciertamente por X o Y razón están privadas de libertad. Y esto también le da un mensaje a todas esas mujeres, y es que trabajando duro, esforzándose, pueden lograr lo que quieren en la vida. O sea que Karol G lleva un mensaje de aliento con esto. Todo esto, valga la redundancia, tiene un trasfondo mucho más bonito, mucho más alegre que lo que pueda brindar Karol G durante una presentación en un lugar de esto. Y de las cosas materiales que ella también pueda proveer para estas instituciones. ¿Verdad? O sea que aquí hay un mensaje muy bonito para todas esas mujeres que esforzándose, luchando por lo que desean, pueden conseguir lo que sea. La bichota Karol G es un vivo ejemplo de esto. Aquí, miren, aquí hay una fotografía de Karol G en tarima cuando estaba cantando. Y hay una, aquí miren, que esta me gustó mucho, de cuando Karol G está compartiendo con todas ellas. O sea que en verdad es algo muy bonito. Y ahora vamos a escuchar un audio por aquí, ¿verdad? De la noticia más a fondo, para que usted conozca un poquito más de lo que es esta gira de Concora Foundation de la bichota Karol G. Escuchemos, presten atención. Fundación Concora de Karol G da inicio al Concora Tour y hace su primera parada en Ibagué. Concora Tour lleva alegría y entretenimiento a poblaciones vulnerables en Colombia. Karol G se presentó frente a cientos de mujeres privadas de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué. Miami, 24 de noviembre de 2023, la Fundación Concora, de la artista global Karol G, dio inicio al Concora Tour, una gira que recorrerá distintas partes de Colombia con el objetivo de llevar alegría, entretenimiento y apoyo a poblaciones vulnerables. Durante esta gira, la Fundación estará visitando unidades hospitalarias y centros penitenciarios a lo largo del país, donde estarán realizando un análisis de equipamiento para identificar las necesidades específicas y poder proporcionar ayuda donde sea posible. Estamos muy orgullosas de enmarcar en este Concora Tour, inspirados por la misión social de nuestra fundadora Karol G y con el propósito de llevar luz y esperanza a comunidades vulnerables, dijo Valentina Bueno, directora de la Fundación Concora. En su primera parada de esta gira, la Fundación visitó el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, donde Karol G pudo compartir con cientos de mujeres privadas de la libertad. Como no podía faltar, la Artista Mundial realizó una presentación especial donde compartió su música con las presentes. Además, tras una previa evaluación de las necesidades del complejo, la Fundación donó tanques de agua y ventiladores para su funcionamiento. La Fundación Concora está enfocada en crear y apoyar proyectos dirigidos al empoderamiento de la mujer que sean sostenibles en el tiempo. Las tres líneas de acción de la Fundación incluyen Artes Concora, Becas Concora y la inversión en instituciones educativas. Recientemente, la Fundación anunció una colaboración con la piloto de carreras Tatiana Calderón para donar una réplica, oficial del casco que usó en la Fórmula 2 2022 firmado por Karol G. El casco se encuentra en subasta hasta el 30 de noviembre en la plataforma de Bonham's Cars. Ahí está familia, lo que es un punto de vista más detallado de lo que es esta gira de Concora Tours de la bichota Karol G, que desde aquí, ciertamente que le damos un fuerte aplauso a la bichota Karol G, porque vuelvo y repito, es una mujer que tiene realmente tiempo para todo. Y decirle algo a usted que está viendo este video, este tipo de noticias son las que tenemos que hacer viral. Este tipo de noticias son las que tiene que conocer todo el mundo. Por eso, yo los invito a cada uno de ustedes, si llegaron a este punto del video, compartir, dejar su bonito comentario sobre esta obra que está haciendo la bichota Karol G, también dejar su like para que YouTube y Facebook expandan más lo que es el contenido, pero principalmente vamos a compartir por todas partes esta hermosa noticia de lo que está haciendo nuestra bichota Karol G con esta subfundación Concora Foundation. Así es que familia, se despide de ustedes en Manuel Estepán, esto es Cartel TV, nos vemos en la próxima.